sectores de la sociedad como aprendimos a hacer en la causa por la liberación de nuestros cinco y hay cinco desafíos. Está el desafío de ampliarnos más todos los movimientos y articular grandes plataformas de lucha. Tenemos el desafío también de la multisectorialidad. No nos podemos seguir quedando esquistados en los mismos sectores de las mismas izquierdas, donde ya sabemos que el mundo nos necesita articulados y con miradas más amplias, respetando también la especificidad de cada uno de los movimientos. Tenemos el reto de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahí están las audiencias. No podemos perder la calle, no podemos perder el trabajo persona a persona, pero tenemos que estar con la calle, con el trabajo persona a persona y en las nuevas tecnologías. Nos vemos en Facebook. Yo estoy en Facebook con mi nombre y en Twitter estoy con el título KSP Cuba, así que ahí vamos a seguir conversando de eso. Y tenemos otros dos desafíos. Tenemos el desafío también, compañeras y compañeros, de ser capaces de rejuvenecernos como movimientos, rejuvenecernos en nuestros métodos, con la creatividad de nuestra lucha y también desde la experiencia acumulada de las personas que han acumulado juventud dentro de nuestros movimientos, atraer a las personas de nuevas edades, porque sin la continuidad de esta lucha, ahorita los compañeros que nos presentaban el libro sobre Puerto Rico nos decían algo. ¿Qué pasa con la memoria histórica? ¿Qué pasa con las investigaciones todavía en curso? Con la justicia por alcanzar en tantos hechos el asesinato de Carlitos Muñiz, pero hay muchísimos ejemplos. El propio caso de que los cinco estuvieron presos 16 años y ya están libres y todavía Posada Carriles está vivo y no hemos podido alcanzar la justicia en ese caso. Y ese hombre confabulado con otros terroristas fue capaz de poner, de liderar un plan para poner bombas en pleno vuelo a un avión de civil de cubana que se cumple 40 años. Y el último compañero desafío al cual seguiremos, compañeros y compañeras, el último desafío al cual tendremos que tributar con nuestras propuestas es a una construcción de la unidad de todas las fuerzas que estamos en favor de estas ideas de la unidad y la integración latinoamericana. Muchísimas gracias, Kenia, Kenia Ferrano. Un fuerte aplauso para esta hermana cubana que no ha hablado tanto en esta exposición. Gracias a Kenia, a Kenia Ferrano, a Carlitos, por todas sus enseñanzas.